Con instinto y porte fino, un hombre muy productivo Y al saludar de su mano, se sentía siempre el cariño Alfonso lleva por nombre, y aguilar su apelativo La pobreza de ese niño, lo hizo mirar el camino De ser un hombre derecho, y no temerle al peligro Quien pensara que aquel tiempo, le cambiara su destino En su caballo montado, por carreta se paseaba Cuidando bien su ganado, también las lindas hectáreas Se miraban en el cerro, las colitas que colgaban Rancho helada, mochihuahua, donde alegre se paseaba En changoleón su caballo, todo el mundo lo miraba Muy humilde con su gente, grandes socios lo apreciaban Adiós amigos queridos, mis tres hijos y mi esposa Llévalos aquí en mi mente, llevo todas sus memorias No olvidenlos, quiero mucho, más que una joya valiosa Adiós frontera de Juárez, ya no volveré a cruzarla Adiós mi cuarenta y cinco, ya no volveré a tronarla Un señorón de los días antes, del estado de Chihuahua Un señorón de los días antes, del estado de Chihuahua Gracias por ver el video.